¿Qué tal? Buenas noches. Hoy comenzamos con el tiempo porque ahora la actual tormenta tropical Beryl se encuentra más cerca de Corpus Christi, donde amenaza con llegar como huracán. Pero antes, hacemos un repaso de los grandes huracanes que han impactado la zona en 125 años. El primero fue en septiembre de 1919. Un huracán con el nombre del año llegó allí con categoría 3 y dejó 284 muertos. Celia lo hizo en agosto de 1970. También como huracán categoría 3 dejó 15 muertos. El peor ha sido Harvey. Tocó tierra como categoría 4 en agosto del 2017, cobrando la vida de 68 personas.